caña para curricán de embarcación sugoi classic 30 a 60 gramos creo que tienes una 30 a 60 gramos de unos 65 de longitud ella os he presentado una anteriormente que es la hermana pequeña que tenía 15 30 libras más esta es una caña más poderosa viene con anilla todo de rodillo el portacarrete bastante fuerte como prácticamente todas las cañas de curricán el castillo de castillo para nuestro tintero de la cintura y nada deciros que esta caña es muy es bastante dura y la podemos utilizar perfectamente para curricán costera listado y además vamos a disfrutarlo un poquito menos porque al ser bastante dura no nos sentimos no sentimos mejor la picada y los jalones del pescado en la mano pero vamos también es idónea para para ya grandes grandes peces como vacoretas marlin marlin blanco lo podemos sacar perfectamente con esta con esta caña es de la casa sugoi y deciros que como prácticamente todas las cañas de curricán enteriza de un solo tramo y nada ya la tenía aquí disponible entre www.tiendasaldepesca.com y en nuestra tienda física de aquí del puerto de santa raya lo que en a la tienda si está en la tienda si está 이러ciendo este tamaño eh bien ya no a whoever exactamente am i acá aquí